Los socios políticos que recién Arangunio mencionaba, señalaban que en cada reunión que tenía con usted, usted estaba muy apegado a un famoso Excel. No, no, eso es una... Yo voy a explicar de dónde viene. A ver, recién apareció quién es el responsable de ese Excel. Claro, es interesante que el famoso Excel que no le permitía mirar la situación social. Es una mentira del Intendente San Martín, Gabriel Catopodis. En una reunión que tuvimos en febrero del 2016, apenas había empezado, donde hicimos una enunciación de un ajuste temporal de las tarifas de electricidad hasta que viniera la revisión tarifaria integral con audiencias públicas. El señor Catopodis, que recibí con muchos otros intendentes del Gran Buenos Aires, obviamente yo estaba leyendo una información que tenía sobre cuánto costaba, cuánto pagaba, quiénes no pagaban de cada municipio. Cuando terminó la reunión, dijo que Arangunio tenía un Excel, que yo había dicho que tenía un Excel que cumplir. Yo lo llamé. ¿Nunca existió esa frase? Yo lo llamé al Intendente Catopodis. No me contestaba. La llamaba mi secretaria. Al final la empecé a llamar yo. A las 9 de la noche de un día me atendió él. No esperaba que fuera yo el que estaba. Le pregunto, ¿usted me puede decir cuándo yo dije esto? Bueno, usted tenía un papel. Era claramente una página de Excel. Eso no existió nunca. Además, si yo soy el ministro y el presidente me nombra como ministro, después de haber trabajado 37 años en una empresa, 12 años como presidente durante todo el kirchnerismo, no voy a ir a hacer el rol de ministro para hacer lo que otros me mandan a hacer. Obviamente, nunca existió esa frase, pero es parte de la política. No es mentir.